Quiero pedirme con una buena noticia, le voy a compartir las declaraciones de Mauro Corrales, director de Omapas, quien asegura que hay agua existente para que no falte el servicio en todo el verano. Inmediatamente se presenta el consumo más alto de agua en la ciudad. Afortunadamente vino por ahí una pequeña lluviecita y las temperaturas otra vez volvieron a favorecernos. Ahorita estamos prácticamente estables, no tenemos mayor problema. Ya tenemos la noria número 2 lista en la zona de Mascareñas para el momento que baje un poquito la galería. Traemos el pozo número 4 listo también acá en la zona de Los Alizos, que ahorita no los tenemos operando para el momento de que se incremente el consumo, pues podamos meter al sistema para que podamos contrarrestar el consumo con lo que estamos trayendo a la ciudad de agua. Creo que estamos preparados, salvedad de alguna contingencia que se pudiera prestar. Hemos hecho los trabajos pertinentes y la previsión para poder atender a la ciudadanía en el momento del verano. ¿Habrá tandeos en estas temporadas? Bueno, habrá los tandeos que existen normalmente, los horarios los habremos de respetar. Recordemos que en la gran mayoría de la ciudad se aumentaron los horarios de suministro de agua. En vez de reducir, nosotros hemos aumentado de 2, de 3 hasta 4 horas en diferentes sectores de la ciudad por cuestiones de solitudes propias del momento que hemos estado en cada uno de los programas que encabeza nuestro presidente municipal, ya sea en el miércoles ciudadano, en las jornadas familiares o trabajando en tu colonia y hemos tratado de darles la atención a los ciudadanos. ¿Actualmente cuál es el aforo que existe en las diferentes fuentes contra el consumo que está teniendo la ciudad? Bueno, ahorita estamos trayendo alrededor de 1.100, 1.150 litros por segundo a la ciudad y es prácticamente lo que estamos entregando a la ciudadanía y estamos ahorita, pues se puede decir, estabilizados sin ningún problema de suministro en ninguna parte de la ciudad salvo situaciones especiales que se presentan en las partes altas cuando hay algún contratiempo pero hasta ahorita creo que estamos bien trabajando en lo que es la operación del suministro de agua.